¡Apa! ¡Guarda, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Mirá con qué la van a cerrar. Con el Astro Bot. Como que se ganó un lugarcito en el corazón de los Soniers, este, eh. Como la mascota. Ahora ya lo dejaron un poco de lado al marrón de... de Little Night, de Zack. Aguante, Zack Boy, igual, eh. Pero este es como que le viene a hacer compañía. Es el Zack Boy futurista, viste. Me gustó el jueguito que vino en la PlayStation 5, eh. No, pues, va a estar divertido. Va a estar divertido. Más con las sensaciones y eso. Va a estar bueno. Seguramente hay que... Ahí lo tengo acá el joystick. Al DualSense. Sobre que moverlo así a eso debe estar bueno. Debe estar bueno. Hay que ver cuánto sale esto, ¿no? Porque tampoco vamos a pagar 70 dólares por esto. O sea, no es que no lo vale, pero... Para mí es mucho. También hay que ver cuánto estás dispuesto a pagar, ¿no? Es como una especie así de... LittleBigPlanet sería. ¿Ves? Plataformero. Está bueno. Está lindo. Mirá. Este lo tengo que jugar. Encima, mirá, se ganó tanto la popularidad que le hicieron un juego. Hay que ver cuánto dura también. Imagina que era la PlayStation 5 Pro, ¿eh? Ah, no. No, se echaron una... Qué locura, ¿eh? Me copa, me copa, ¿eh? Me copa, me copa. Esto en 4K debe estar excelente. La musiquita también está buenísima. Hay algunas referencias de otros juegos. Esa, con ese a quién voy a ir todo el juego. Qué copao, ¿eh? Como que están mostrando bastante igual, ¿eh? ¿Cuándo sale? Esto tiene que salir este año. A ver. ¿Navidades? Mirá vos. Falta nada. Y al lado se ha llegado a jugar para PC.